ambiente ya se siente que el próximo domingo no es un día cualquiera. Todos saben que este 4 de septiembre los chilenos y chilenas decidirán si quieren o no una nueva constitución. De lo que no todos están enterados es cómo funcionará el comercio ese día. Entiendo que las boterías no están abiertas. Eso es lo que más o menos observa. Exacto, la ley seca comienza el domingo a las 5 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Además el sábado 3 de septiembre a las 21 horas comienza el feriado legal e irrenunciable. Esto quiere decir que los mall, strip center y otros locales que se encuentren dentro de centros comerciales no podrán abrir. Este domingo no será el mejor día para ir de compras. Es un día para ser cívico, es un día que cada chileno sabe lo que quiere para el futuro de 30 años más. No para ir a comprar. Para conocernos más también. Supermercados y farmacias sí estarán funcionando, además de locales atendidos por sus propios dueños, aunque no todos están muy convencidos de abrir. Luis lleva más de 60 años atendiendo este kiosco en el centro de Santiago y aunque es su propio jefe, sus energías para el domingo no están puestas en el negocio. ¿Y el día domingo van a tener abierto o no? No, yo voy a votar. Si vendo un día normal, los días que hay votación vendo el doble. Pero usted sabe que la ley y el entusiasmo de uno por votar no abre, no trabaja. Mientras otros ya se preparan para abrir sus negocios el domingo. Erika es colombiana, lleva ya varios años en Chile. Ella y su familia tienen derecho a voto, por lo que ya se están organizando para que todos puedan sufragar. Sí, o sea, vamos a trabajar lo que es el grupo familiar. Vamos a estar a cargo y se abre normal horario de 9 a 10 de la noche. Y vamos a repartir los horarios para poder ir y cumplir con el voto, para votar. Y si usted es de los que le toca trabajar por cumplir una función esencial, por ley, el empleador le debe dar como mínimo dos horas para cumplir con su derecho a voto. Esto sin contar el horario de colación. Estas horas no pueden ser descontadas de su sueldo. Para evitar problemas, el Ministerio del Trabajo recomienda lo siguiente. Se organicen previamente y se haga el ejercicio del derecho a la votación, ojalá al principio o al final de la jornada laboral. ¿Qué pasa si el empleador no deja que el trabajador ejerza su derecho a voto en el debido tiempo? Vamos a tener fiscalizadores y fiscalizadoras desde las 9 de la mañana para acoger todas las denuncias que eventualmente existan en diversos canales que hemos dispuesto como servicio, el servicio telefónico, el servicio de la página web. De incumplir la normativa, los empleadores arriesgan multas de hasta 3 millones de pesos.